¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas a la señal de Cancún Channel. Hoy lunes 27 de abril y que tenga usted un feliz lunes lo que resta de la tarde. Hoy un día fresco, medio nublado en algunos sectores de la ciudad. Aquí por mi rumbo está nubladito, estoy aquí en la ventana de casa respirando el aire fresco porque hacía calor hace unos momentos y ahorita ya se nubló y además con una vista aquí donde mis vecinos pues también están en casa haciendo ejercicio, deporte, escuchando música, en verdad pasando la tarde y con los niños en el patio. Seguramente ya están aburridos, no saben qué hacer, pero esto poco a poco tendrá que ir saliendo. Bueno pues hay, hoy desafortunadamente hay, bueno durante todos los días de la semana ha habido noticias pues desagradables, tristes, en medio de esta contingencia pues muchos, muchas cuestiones muy, muy tristes con motivo de la, de la crisis. Más adelante les comentaré algunas situaciones de personas muy conocidas del medio periodístico que han fallecido por el COVID, desafortunadamente. Comenzamos con las noticias. En aumento más, aumentó más del 20% las llamadas de emergencia por violencia de género en esta etapa de confinamiento a nivel nacional. En Quintana Roo se registró en el primer trimestre del año 9.428 llamadas para denunciar violencia contra las mujeres. En medio del confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus a nivel nacional, las llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar y violencia de pareja aumentaron más del 20% en comparación con el mes anterior, según cifras del Ejecutivo, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que destaca que en Quintana Roo por violencia de género durante el primer trimestre del año se han registrado 9.428 llamadas. Lo que ha sido la violación, el abuso sexual, el acoso, violencia contra las mujeres, violencia de pareja y familiar, son los delitos que mayormente son denunciados a través del número de emergencia 911 en la entidad de los que se tiene referencia el primer semestre del 2020, o sea, de enero al 31 de marzo, suman un total de 3.963.866 llamadas a nivel nacional, según el reporte nacional de violencia contra las mujeres. En total se menciona que las llamadas de 67.081 estuvieron relacionadas a violencia contra la mujer, lo que equivale al 1.70% de las llamadas. De estas llamadas, 228 fueron hechas en Quintana Roo. Y pues como ya se había pronosticado, ya lo habíamos comentado también aquí en Cancún Channel, que la situación de violencia en el hogar se iba a aumentar en este confinamiento. En especial en aquellas zonas de mayor vulnerabilidad, donde no hay agua, donde no hay servicios básicos, incluso donde la familia pues está viviendo situaciones muy difíciles, el desempleo, falta de alimentos, y bueno, el reporte ya está emitido, aumentó un 20%. Este lunes ya se registraron 670 casos positivos de coronavirus y 85 defunciones en Quintana Roo. Va creciendo la línea de contagios en esta fase 3. Hoy, precisamente este lunes, la Secretaría de Salud informó el incremento cerca de 50 casos positivos de coronavirus registrados hasta ahora en el Estado, al sumarse 650 este lunes de los 605 registrados ayer domingo. De acuerdo al reporte diario de la Secretaría de Salud, informó que hasta las 12 horas de este 27 de abril se han notificado 800 casos negativos, 124 en estudio, 800, perdón, 650 positivos, 85 defunciones, y 184 personas recuperadas de COVID-19. El municipio de Vento Juárez encabeza el número de casos positivos y defunciones al registrar 486 y 53 respectivamente. Autoridades resaltan la necesidad de seguir las recomendaciones para frenar los contagios atendiendo el quedarse en casa y seguir las medidas de higiene. Definitivamente seguimos insistiendo, estamos en la etapa 3 y está creciendo la línea de contagio rápidamente. Como vimos aquí, solo del día de ayer domingo a hoy lunes, aumentaron 50 casos. Seguramente habrá más que no están siendo reportados, como debe ser de haber una cifra negra. Bueno, esto quedará en la duda, pero seguramente que sí los hay. Vemos más casos en los hospitales, en el hospital general, personas muy enfermas y que luego les resulta que solo tenían neumonía atípica. Pero, ¿eso a qué nos lleva? Y bueno, como les comentaba, las cuestiones tristes, estamos conmocionados. Se han presentado cada vez más casos de personas que fallecen por COVID, personas cercanas. Y no lo digo por este funcionario, que seguramente nadie lo conoce, pero murió en Cancún. Muere en Cancún funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, víctima de neumonía, confirmó el titular de la dependencia. También falleció un neurocirujano que atendía pacientes de COVID, al igual que una compañera reportera del Gobierno Municipal de Solidaridad. Y nos acaba de llegar también el último reporte reciente, reciente de una persona de aquí de Cancún también. Estoy buscando el reporte, el más reciente de, era administrador, el director administrativo de CIPSE TVQ, la televisora de Cancún. Todos estos casos, pues, son de Cancún, excepto el que le estaba comentando del funcionario. Vamos con la información. Disculpe ustedes, estoy aquí en el teléfono, está entrando una llamada. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espiriu, informó sobre la muerte de Lorenzo Martínez, trabajador de ingeniería en servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, a causa de una neumonía atípica. A través de su cuenta de Twitter, el titular de la dependencia detalló que el fallecimiento tuvo lugar este sábado, por lo que lamenta el hecho. Además, expresó sus condolencias a los familiares y amigos del empleado de esa dependencia en Cancún. Ahora también fue víctima de la pandemia del COVID-19 el doctor Francisco Brito Barrera, neurocivijano que atendía pacientes positivos del COVID-19. De acuerdo al reporte, días atrás, el médico fue reportado grave de salud a ser atacado por la pandemia de coronavirus, mientras que este domingo se informó su muerte al no resistir su cuerpo en el hospital del IMSS de la 509 de esta ciudad. Sobre los enfermos, en esta clínica destacan que son varios los casos positivos del propio personal médico. Ya lo habíamos hablado, de la enfermera que falleció, de varios policías que han fallecido en estas situaciones tan lamentables. Y bueno, también le dieron el sentido pésame, y desde aquí también, desde Cancún Channel, nos unimos a todas estas muestras de cariño y de aprecio por el fallecimiento de nuestra compañera periodística, periodista comunicóloga de la dependencia de comunicación social del Ayuntamiento de Solidaridad, Marta Caballero Coyí, quien, pues se habla que escribió, que dejó unas líneas donde señala por negligencia al interior del ayuntamiento al no contar con medidas de prevención. La muerte de nuestra compañera Marta se dio a conocer apenas ayer domingo en la tarde, y bueno, ha causado mucha conmoción, tristeza, la pérdida de nuestra compañera de esta manera, que no se tomaron las medidas necesarias. Se sigue insistiendo en que los reporteros tienen que salir a la calle, al campo, a buscar su información. Y yo considero que lo pueden hacer desde casa, como lo estamos haciendo. Muchos medios de comunicación que estamos informando, y pues esta compañera desafortunadamente falleció. Y bueno, señala aquí a su jefe de haberla presionado para que siguiera trabajando en la calle. Y desde aquí también le damos nuestro más sentido pésame a la familia y a todo el gremio periodístico. Y esto es lo más reciente, también otro caso que apenas esta tarde se acaba de registrar. Hace unos minutos acabamos de recibir la noticia sobre el sensible fallecimiento del contador Guillermo Almeida Aranda, director administrativo de CIPCE-TVQ. Apenas hace unos días informaba a través del chat de locutores que Almeida había sido contagiado de coronavirus, pero que, a decir de los especialistas, su caso era moderado. De tal forma que había confianza en su pronta recuperación. Sin embargo, a las 15.54 horas de hoy, el personal de CIPCE-TVQ, a través del gerente de producción, confirmó el deceso del compañero, lo que sorprendió a todos. Sorprendió a todos, efectivamente, cada vez vemos casos más cercanos a nosotros, a los medios. Hay compañeros reporteros de otros medios escritos que están enfermos, contagiados, están en aislamiento. La verdad, desde aquí les mandamos las buenas vibras que se recuperen. También hay personal en Playa del Carmen, reporteros y fotógrafos que también están en esta situación. La verdad, ya no salgan a reportear, quédense en casa. Es lo mejor, vemos cada vez con más tristeza y dolor lo que está pasando. Y vemos que ya son personas jóvenes, ya nos, hasta el momento desconocemos y están enfermos de otra situación que les haya llevado a este triste desenlace. Pero lo que sí es un hecho es que está habiendo más contagios, más contagios. Y hay que evitarlo, quédense en casa y tome todas sus medidas de precaución, por favor. La verdad, estoy muy conmocionada desde que nos enteramos del fallecimiento de Marta. Una gran persona, muy entusiasta, siempre alegre. Te daba toda la información y reporteaba en varios medios. Y cómo no, cuando te presionan a seguir en la calle, cuando las mismas medidas de seguridad, lo mismo te está informando la autoridad municipal, quédate en casa a todos los ciudadanos, pero ¿qué están haciendo por respaldar a sus trabajadores? O sea, que trabajen, que hagan guardias, pero que no salgan a la calle o que con estrictas medidas de seguridad, eso no puede seguir así. La verdad, es lamentable. Y es una tristeza. Otra segunda persona más que falleció, que como decía el reporte, tenían toda la confianza, toda la esperanza de que se pudiera recuperar rápidamente, pero el desenlace fue fatal. Este fin de semana llegó mobiliario para que se atiendan a pacientes en las carpas ubicadas afuera del Hospital General. El mobiliario para equipar las carpas que se instalan en el estacionamiento del Hospital General Jesús Pumate comenzó a llegar de acuerdo a la información que dio el director general del nosocomio, Aurelio Espinosa Rojas. Serán instaladas tres carpas, por lo que al llegar el equipo necesario para habilitarlas, se espera que estas contengan 100 camas para atender a pacientes de COVID-19 y 54 camas para otro tipo de pacientes. Esperemos que así sea. Por lo que vemos, se están equipando 100 camas. Pues, ¿cuántos casos más podrán, podremos tener de aquí a que termine esta fase 3? Así que, por favor, quédese en casa, no salga, no haga caso omiso. No solo, ya están los casos, ya está el contagio. Lo que hay que hacer es quedarnos en casa. Y esa es una noticia media buena, si se puede decir. Sedena busca contratar a médicos y enfermeras especialistas para atender a personas contagiadas con coronavirus con sueldos hasta de 35 mil pesos mensuales. La Secretaría de la Defensa Nacional publicó mediante un informe los requisitos para la contratación del personal médico para hospitales con la meta de atender a pacientes de COVID-19. Se solicitan 10 médicos especialistas, los cuales tendrán un sueldo de 35 mil 773 pesos mensuales, 21 médicos generales con sueldo de 22 mil 969 pesos. 18 enfermeras especialistas con remuneración mensual de 20 mil 969 pesos. Un laboratorista. Se ofrece salario de 15 mil pesos y personal de rayos X. Esto solo hay una vacante con sueldo de 15 mil pesos. Esto todo es en la Ciudad de México. Bueno, ahí lo están contratando, así es que igual puede ser para los diferentes estados o solo en la Ciudad de México. Al personal que destaque o demuestre esmero, dedicación y entrega durante las actividades que realiza el Ejército y Fuerza Aérea en la aplicación del plan DN-III con motivo de la contingencia del COVID-19, se le otorgará con decoración al mérito militar. Al término del contrato, se considerará la recontratación según la situación del país y las necesidades que se presenten en la Secretaría. Así que si usted es médico, enfermera y quiere ganar un dinero, un dinerito, pues no está mal el sueldo, pero ¿bajo qué riesgo? ¿Qué pone primero? La vida de los demás o su vida. En esta situación que estamos, no sé usted qué opina bajo estas circunstancias las que estamos viviendo. Realmente está complicado. El gobierno de Quintana Roo ordenó suspender las quemas agrícolas ante las altas temperaturas, la ausencia de lluvia y la gran cantidad de combustible natural que hay en la zona. El gobierno del estado ordenó la suspensión de las quemas agropecuarias a partir del pasado sábado 25 de abril y hasta el 30 de junio, informó el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo. Recordó, de acuerdo al decreto emitido en el periódico oficial, el 24 de abril de este año, el gobierno de Quintana Roo suspende también la autorización de permisos así como el aplazamiento de los permisos que se encuentren previamente autorizados. El funcionario subrayó que la medida se toma para prevenir y evitar riesgos de propagación del fuego para resguardar la salud, la seguridad pública y prevenir el deterioro ecológico de las selvas debido a las altas temperaturas, a la ausencia de lluvia y a la gran cantidad, como ya dijimos, de combustible natural en el estado. Y hoy lunes, a esta hora, las 6.40 de la tarde, pues vemos que ya se nubló en algunas partes de la ciudad, aquí por el equipo de la avenida Andrés Quintana Roo, a la altura de la Chichén, pues vemos que está algo nublado, como decimos, estaba trabajando aquí al pie de mi ventana para que me diera el fresco y bueno, hoy vemos que está nubladito. Ojalá que llueva para que refresque y pues se terminen de extinguir los incendios que aún están activos en Quintana Roo. Pues amigos, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar pendientes de nuestro resumen donde le estamos dando a conocer pues las noticias más importantes y que puede usted checar aquí toda una gama de noticias que le tenemos en nuestra señal de Cancún Channel. Todos los días estamos trabajando desde casa. Agradezco infinitamente a nuestros compañeros, a Sergio Masté, a Jackie, a Carlitos y por supuesto el presidente del grupo Contrapunto, Jonathan Estrada, por siempre, por permitirnos estar trabajando desde casa y cubriendo nuestro sueldo. Afortunadamente estamos bien, entonces que los demás medios ojalá puedan hacer lo mismo cuando menos que puedan reportear desde casa. Hoy todas las formas han cambiado de trabajar hasta de reportear ahora. En nuestra entrevista de la mañana como veíamos al presidente y por cierto se las recomiendo si no la vio, búsquela. Aquí está la entrevista del presidente de la MAP, de las agencias de viajes de todo Paniagua y con Olivia Vázquez que señalaba la nueva forma de que ahora los visitantes van a salir a viajar con una nueva cultura, con más cuidado, no viajes largos, entonces también son nuevas formas incluso de reportear. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo, ya me corrió el pesquisito, está refrescando, que bueno, ojalá que llueva. Me despido y nos conectamos mañana en la Señal de Cancún Channel. Nos vemos, trate de ser feliz, mantenga una sonrisa y un espíritu animoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!